¡Suscríbete al canal! Ay, ¿te gusta Bernie? Ay, sí, es un maestro. Yo lo conocí, fabuloso. Contame. Y la seña me llevaba a museos para que aprenda historias. ¿Historias sobre cada cuadro de él? Sí. Ay, a ver, ¿y qué tenés ahí? ¿Cuadros? Traje un libro para mostrarte. ¿Y vos conocés a grande qué vas a hacer? Artista y pintora. Ah, bueno, artista ya es el pintora. Mira, ahí tiene, Juan tiene un montón de cuadros. Sí. ¿Ese cuadro cómo se llama, por ejemplo? Juanito durmiendo. Ay, Juanito durmiendo, que son fabulosos los de ver... Juanito con la mariposa. Ay, a ver, ¿otro? Juanito con el barrilete. Ay, qué lindo. Ah, ¿quién es? ¿Quién es? La difunta correa que se murió de sed y yo sé la historia. Contámela, por favor, que siempre quise conocer esa historia. A ver. Había una vez la difunta correa, se fue al desierto y los españoles se querían robar su tierra. Entonces el marido fue a luchar. Sí. Entonces fue, fue la difunta correa, se trajo una botellita con el bebé. Entonces se murió de sed y después, después se desmayó y el bebé se... ¿Salvó? Se salvó y siguió amantando de la teta y el marido se murió. Amantando, siguió amamantando. Ay, pero es tristísimo esa... Sí, Juanito con la basura. Mira, Juanito con la basura, ese es impresionante. Estos cuadros deben estar en el museo. ¿Los viste en el museo? Sí. Maya, ¿y ese? Juanito durmiendo. Juanito durmiendo. Hizo un montón de Juanito, a ver. Sí. Mucho, mucho. ¿Y ese? Juanito en el auto. Pónete más acá, se ve bien. Juanito en el auto. Qué lindo es ese. ¿Y la que va atrás quién es? La señora con una escoba. Sí. Mirá vos. A ver, ¿tenés otro? ¿Ya está? ¿Tenés todo? Bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué tenés acá? Un collage, ¿no? Sí, lo hice con collage en mi jardín. Ah, pero es fantástico. Que ahí está con la mariposa. Claro, está la mariposa, ¿no? Sí. Vos vas a ser una gran artista, Maya, te digo, ¿eh? Le hiciste pelo, todo. Sí, en el jardín. Este Juanito que está en el jardín. Sí. Y vos le hiciste, ah, pantalones, zapatos. Y está la casita de colores. Sí, sí. Muy buena, muy buena, muy bien. También te traje un libro para mostrarte lo que sé. Y ese te lo regalo a vos. Ay, pero muchas gracias, mi amor. Muchas gracias. Qué bonita. Con esas trenzas divinas. Y a ver, bueno, este me lo voy a poner en el camarín yo, ¿no? Sí. ¿Y ahí qué me tenés que mostrar, por ejemplo? Este es un cuadro de Antonio Verne. Sí. Y estos son cuadros de otros pintores. ¿Y vos desde cuándo te interesa así el arte, Maya? Yo me miré. ¿A quién le hablás, Alejo? A mi mamá. Ay, ¿te está mirando? Sí. ¿Y cómo no te va a mirar? Te ama. Sí. Yo sé. Ya sabes, por eso te mira. Porque estás muy buen mozo, Alejo. Sí, te molestas zapatillas. Son de morir. Ahora vos y me las mostrás. Bueno, realmente te digo... Estos no los hice, Antonio Verne. No, pero otros pintores fabulosos. Forner, Quinquela Martín, Priliano Puerredón, Bernardo de Quiroz. Bueno, una cosa fabulosa. La verdad, el arte es lo más lindo. Esto me lo voy a guardar. Me lo llevan al camarín, por favor. Gracias, Maya. Me encanta como sos y me encanta lo que te gusta.